No hay problema, yeah Tocando las soluciones, yeah Toto dolor en mi cuerpo, yeah Me vendieron mentiras y compré No andé prometiendo amor si no vaya a estar pa' mi Si solo quería guear me tenía que decir Nunca te ibas a ir porque me mentiste así Ya vira de aquí, solo necesito el link Si te di todo a mi lado, ahora prendo un feeling Sentado en el balcón, pensando si es easy Ya tomé la decisión, yeah Aunque yo no fui un genio, te cumplí todos los deseos, yeah Y yo era feliz cuando estabas pa' mi Cuando escapamos de los pacos fue especial pa' mi Y por un pito que después fumé Te pasé todo mi humo cuando te besé, yeah Y todos esos días que pensé que todo me estaba bien Ni te fuiste de mi piel, ni lo hiciste con querer Tanto daño recibí, aunque eso no puede ser Mi hermano me dice ven, pero ya no estoy al cielo 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 Next five Yo no me encuentro al 100 desde que no está Tampoco al 69 Muchas putas han venido, pero como tú ya nadie lo mueve ¿A qué le voy a enrolar? Si tú ya no estás, dime que lo prendes Que no lo vuelva a llorar, la última que más Recuérdala siempre, yeah Si te di todo a mi lado, ahora prendo un feeling Sentado en el balcón, pensando si es easy Ya tomé la decisión, yeah Aunque yo no fui un genio, te cumplí todos los deseos Si te di todo a mi lado, ahora prendo un feeling Sentado en el balcón, pensando si es easy Ya tomé la decisión, yeah Aunque yo no fui un genio, te cumplí todos los deseos, yeah Let's fight Ey Es que hay dro Ey 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 Gracias por ver el video.